¡Hey! ¿Qué tal mis hermanos Coribanos? Yo soy Lortan66 y bienvenidos a otro unboxing, otro review en el canal Y en esta ocasión vamos a hacer un unboxing que ustedes en la miniatura ya vieron de qué se trata Pero a mí me está causando muchísimo hype desde que me enteré que iba a salir Y estoy hablando de Darth Vader en su edición Legacy Pack Con toda la base para poner a tus figuras Black Series Y... ¡Ah! Estoy muy emocionado, carajo Aquí podemos ver en la caja que está muy, muy, muy bonita Está muy vintage esta caja Aquí podemos ver que en la parte de enfrente, bueno, al ratito vamos a sacar a Darth Vader Vamos a revisar la caja de una manera muy, muy, muy rápida Porque tiene muchísimos detalles Aquí podemos ver a las 12 primeras figuras Vamos a ver que no le pegue la luz A las primeras 12 figuras que sacó Kenneth en el 77 Bueno, finales del 76, principios del 77 De hecho, no sé No sé si fue finales del 76 Pero en el 77 salieron estas figuras Estas fueron las 12 primeras que iniciaron toda la parafernalia Y de estas, así rapidito, nada más les quiero mostrar uno de mis tesoros Es Darth Vader versión Lily Lady 1977 Luego vamos a platicar acerca de Lily Lady Y aquí podemos ver que en la parte de un costado Uy, está bien pesado esto Tiene, así como que, pues no tiene nada Y en la parte de atrás está, este, nuevamente Ahí se ve Cómo van las, se supone que van las 12 figuras Las 12 Black Series Y también tiene reversible lo que es el fondo Aquí está, incluye edición especial de Darth Vader Y aquí están las figuras del 40 aniversario que van a salir Hasta aquí está la Wave 1 Hasta R2 Este, luego está el Death Squad Commander Chewbacca, el Stormtrooper Jawa C-3PO Y el Tusken O sea, el Sand People Esto generó muchísimo, muchísima controversia Porque son Black Series reempacadas Este, bueno Me parece que, bueno, de hecho no Leia es la única que tiene Este, es como que la escorpión diferente a la cabeza Obi-Wan Kenobi no lo sé Tendremos que revisarlo Estas dos figuras sí son reempacadas Y lo que sí me da muchísimo gusto Es que van a, de que reempacaron nuevamente a R2 R2, yo no lo tuve Este, con men De hecho, lo pude haber comprado hace muchísimo tiempo Hace como unos 2, 3 años Pero se me pasó a comprarlo Y para los que no lo tenemos Es una muy buena alternativa Comprar a R2 Y los que son nuevas figuras Es el Tusken, el Jawa Y el Death Squad Commander Entonces, no sé qué pensar Está así como que muy Este, ¿cómo se llama? No sé, como que Siento que les faltó un poquito de innovación Perdón Siento que les faltó un poco de innovar A este A lo que fue la línea No a Hasbro Sino en esta ocasión Es a Kenner Hacerlo un poquito más Más llamativo No lo sé Pero aún así Créanme que Ver aquí adentro Darth Vader En ese cart vintage De ese tamaño descomunal Me llena de muchísimo hype Muchísima alegría Así que No nos vamos a tardar mucho Vamos a abrir esta Esta caja La voy a Bueno, esta en particular No la voy a conservar Voy a comprar otra Y esta sí la voy a tener cerrada No para hacerme millonario Ni para pagar la universidad De mis hijos Sino porque Esto es un artículo De X Ahora sí que Auténtica colección Que siento yo que merece Tener uno Para display Y uno cerrado Así que Esta figura O este pack Lo conseguí El sábado pasado Un amigo y yo Fuimos a Target Este Realmente No fuimos con la esperanza De tenerlo Sin embargo Llegamos a Target Con el Con el código de barras Con el DCP Code Y este Y le preguntamos Al empleado Si podían Hacernos el favor De ir a buscar En bodega Si tenían este Este pack Y sí Afortunadamente salió Con Con dos cajas Muchísimas gracias Amigo de Target A Michael No sé No sé cómo carajos Te llamas Pero muchísimas gracias Dudo que vayas a ver Este video Y tengo entendido Que va a salir Disponible a la venta Este fin de semana Este En Estados Unidos Aquí en México Imagino que Liverpool Y Junkatron lo va a tener Walmart Lo dudo mucho Y aquí está Vean esto Nada más Vean Este tamaño Gigantesco Del Carl Uff Bueno pues aquí está Lo mismo que habíamos visto En Aquí está lo mismo Que habíamos visto En aquella caja Aquí está la figura Dice Kenner Es muy Está muy retro Está extremadamente retro Acabo de darme cuenta Que necesito Una maldita base Más alta Para el Aquí el teléfono Pero eso lo vamos a encontrar Después Y aquí está El logotipo Del 40 aniversario Aquí están Las Estas cosas Para las bases De Star Wars De tener la figura Y volverte a transportar Al tiempo Donde tú Eras un niño Disfrutabas De los placeres Vanales de la vida Y vaya que esta figura Si me está dejando Un grato sabor De boca No esperé Que me fuera a gustar Tanto Ahorita vamos a hacer Las comparaciones Con su versión Con su versión Contraria del 2014 Pero antes Cero Daños De el car No sufrió daños Quedó perfecto Así que Antes de revisar La figura Quiero revisar Este Quiero hacer la comparación De los dos De los dos Sables de luz Maldita sea Y aquí podemos ver Que este es el sable Del año 2014 Y este es el sable De esta versión Del 40 aniversario Está mucho más grande El color es un rojo Más oscuro Este me gusta Muchísimo más Como luce este Este es un color Así como que Rojizo Naranja No me agradó Tanto al principio Si pero ya viendo El 40 aniversario No tiene punto De comparación Y es mucho más grande Es mucho más grande Y vamos a ver La figura Vamos a ver Los detalles De la pintura Que ahorita Estaba viéndolo Así de reojo Con la versión Anterior De su Black Series Y si tiene Unas diferencias Muy significativas Y vamos a ver A Darth Vader En todo su esplendor Podemos ver Que tiene El casco Es un poquito Más chico Que el otro Pero tiene Muy buenos detalles En la pintura Bueno No es detalle En la pintura Sino que Es un acabado Entre mate Y brilloso A la vez Que le da Muy buena Muy buena Reflejos De iluminación Y aquí Está el rostro Ahorita tal vez En el video No nos alcanza A notar muy bien Porque se ve De hecho lo estoy viendo Ahorita aquí en la cámara Los ojos parece Que están un poquito Más hundidos Pero ya teniéndolo Teniéndolo aquí en vivo Si mejora Bastante Este Aquí podemos Vamos a ver Que vamos a ver primero Vamos a ver primero La pintura La pintura del rostro Bueno no del rostro Sino del casco Hace rato que estaba viendo El episodio 4 Este me pude dar cuenta Que En los pómulos Tiene De hecho Ahí está Miren A ver si se alcanza a ver Creo que ahí está bien En los pómulos Tiene ese detalle En color cromado Aquí en esa parte Y acá En la parte de arriba Y lo tiene exactamente Idéntico Como lo vimos En el episodio 4 Y se decidió Hacer así Ese pintado Para la película Porque las técnicas De filmación En aquel tiempo No eran muy avanzadas Y el filmar Color negro Totalmente Era muy difícil Era muy complicado Porque no se alcanzaban A resaltar las facciones De lo que es el casco Y aquí si lo lograron Hacer perfecto O sea Idéntico A lo que lo vimos En la película Y también hace rato Que estaba viendo El episodio 4 Al principio Vader cuando llega A la Tantive 4 Se ve que tiene Una cadena de plástico Pero ya cuando Están en la sala imperial Ya no la tiene Cuando están discutiendo Y con Tarkin Cuando está Yolaren Y están los altos mandos imperiales Ya no la tiene Así que se la quitaron Desconozco Porque fue eso No sé si en la versión Original No sale con cadena O no sé Que fue lo que pasó Porque la versión Que ya tengo Es la del año 2011 Es la del año 2011 Vamos a ver Vamos a ver la articulación Bueno no es cierto Vamos a seguir Con la pintura El detallado Del panel de control Que tiene en el pecho Es mucho más grande Que en la otra versión Y aquí están detallado Muy bien El contraste En color verde Con el color rojo Y aquí está El cinturón De that beta Me gusta muchísimo Como tiene el pecho También Este es un color Más plateado Que la otra versión Y algo que me agradó Muchísimo Es como tiene los guantes Se ven muy brillosos Muy glossy Y también como tiene Las botas Están muy Muy brillosas Extremadamente Me agrada muchísimo Este detalle Como lo hicieron No sé si es una escultura Diferente Ahorita lo vamos a analizar En el detalle Pero yo considero Yo pienso Yo quiero creer Mejor dicho Que si es una escultura Muy diferente La capa Me gusta bastante Como está hecha La capa No está cosida A ninguna Este A ninguna parte De la armadura Sino que La capa Tiene así como que Un hoyo Se inserta En la unión que tiene Le quitas la cabeza Se la puedes remover Ya lo hice hace rato Para ver como Estaba hecha Y al tener este detalle A la figura La capa Tu la puedes poner Así por encima De los hombros Así lo puedes tener O bien la capa La puedes jugar Un poco Hacia atrás En donde Vean nada más Chulada De detalle Lo puedes mover Para ambos lados Si no te gusta más Este ángulo Pues lo puedes poner aquí Este Lo puedes poner para acá Y algo que me gustó Mucho de esta capa Es que no tiene Las costuras Que tiene Su otra versión Aquí En las articulaciones Esta articulación El hombro gira Bueno no gira Sino que si se eleva En un ángulo Muy alto No como la otra Que chocaba mucho Con la Con este Como se llama Con la hombrera Y ves Este lado Está Está un poquito Más dura Pero podemos ver Ahí que tiene Como si lo fueran A crucificar Y algo que me agradó Muchísimo De esta figura Tal vez que Muchos de ustedes No O lo que he visto En reviews Es de que Aquí tiene El como se llama Esta tela Que baja desde arriba A mi me gusta mucho Como está esto Porque es nostalgia Al 100% Del episodio 4 También hace aparición Rogue One Pero esta no es la figura Rogue One Esta es la figura Del episodio 4 Y me agrada Bastante como la tiene Esta Esta como se llama Esta tela Que cae desde acá arriba Impresionante Me gusta muchísimo Estoy muy emocionado Carajo Y las piernas La única caja que tengo Es de que Vino la pierna Un poquito floja No sé por qué No sé por qué Vino floja Pero Pero pues ni modo Ahí se puede ver Como cascabelea Y la articulación De la rodilla También es doble unión De bola La figura está Bastante dura Este El todillo Hacia abajo Y hacia un lado Tiene un pívote Hacia este lado Tiene este pívote Hacia este otro lado Sabemos que Darth Vader No es un personaje Muy articulado Este Porque es una Es un robot Es un cyborg 75% cyborg Metad 25% humano De hecho humano No es nada Pero me gusta mucho Como está Este detalle Y sobre todo Como tiene aquí El shock force El grip force De para cuando Vader Le traicionan O le fallan Sus mandos imperiales Los ahorca Los destaza Me gusta mucho Como está esto Puede girar Hacia Hacia acá Así como que mano caída Así como que Hacia arriba Me gusta mucho Y esta de acá Esta mano Esta muñeca No gira Bueno si gira Pero Aquí está Pero no tiene Así como que la inclinación Aquí podemos ver Que tiene la unión Este Con la mano Pero realmente Está muy dura Y no la quiero forzar No la quiero romper Porque ya saben Que aquí Este Aquí siempre pasan Este tipo De fails Y ahora si Vamos a hacer El momento de la verdad Aquí está la versión Del 2014 Podemos ver Que el rostro El casco Es muy diferente Tal vez no se alcanza A apreciar muy bien En el video Pero ya teniéndolo En vivo Esta figura El esculpido De este casco Es infinitamente Superior al de este Aquí podemos ver Que Vader está muy Muy triste Y algo que no me gustaba De esta figura Es de que la cadena Se mete adentro Del pecho Y la tienes que andar Haciendo así como que Sacándola para poderla Para poderla acomodar Pero ya después Con el movimiento Se vuelve a meter También algo que no me gusta De esta figura O que esta figura Es superior Es en el cosido De la capa Está así como que Cosida a la armadura Y no permite así como Que el movimiento libre Como la tiene Como la tiene este Vader Y el panel de control Podemos ver que también Es diferente Y también La costura de la tela La costura de la capa Aquí podemos ver Los remiendos Y tiene ese peso Para que caiga La capa de una manera natural Cosa que no tiene este Vader Así que hay que tener Mucho cuidado De que no se vaya a desilar Pero No sé Es impresionante Muy impresionante Vamos a revisar La escultura Vamos a ver si es la misma Yo pienso que es Otra No creo que vaya a ser la misma De hecho mi corazón De coleccionista Pide que sea Una escultura totalmente diferente Y Vamos a ver los brazos Ok La armadura Esta armadura La hombrera Perdón Es más gruesa En los detalles En color negro Que en esta Los brazos Pues sí Al parecer Sí es una escultura Diferente Por lo menos Lo que es el guante El guante Aquí sí parece un guante Acá en esta figura Parece más Una extensión De lo que es El traje de Vader Y aquí podemos ver También Que el guante Brilla mucho En esta A mí me hubiera gustado Que hubieran hecho Así como que más 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 pronunciado Lo que es Ahí la mano de Vader Y la figura Me molesta Que haya venido Un poquito floja Y las botas También Hay muchísima diferencia Entre una y otra La Figura Pues Híjole Como que Sí le quiero ver Que es una escultura Diferente Pero Parece que nada más Tiene unos detalles Extras Pero aún así Es una excelente Figura del 40 aniversario Y podemos ver las botas Que es más rugoso Es un material rugoso En esta figura Amigos Esta figura No sé Es una Estoy sumamente emocionado Es una emoción Total Porque Híjole Ningún unboxing Me había provocado Tanto hype Como este Como lo estoy teniendo Ahorita Y vaya que sí Es muy Imponente Tener esta versión Del 40 aniversario De Darth Vader Me agrada Me agrada bastante No sé si esta Vaya a ser la figura Del año Pero sí Va a estar dentro De mi top 10 De una vez Les De una vez Estoy avisando Que qué figura Va a estar en el próximo Top 10 Y aquí simplemente Está Este Pues La versión Original La primerita Versión que salió Amigos Si ustedes tienen La oportunidad O mejor Dicho Si todavía No han adquirido Un Darth Vader Versión Black Series No duden En ir por esta No duden En comprar El 40 aniversario Esta figura Déjenla pasar Está mucho mejor Esculpida Esta del 40 aniversario Es infinitamente Superior De hecho No sé si es la emoción Pero O me estoy dejando Llevar por los sentimientos Maldita sea Como un Sith Pero esta figura Está totalmente ganadora Está rompedora En todos los aspectos A comparación De esta De la versión La primera que salió Así que si ven A Darth Vader En las tiendas Corran Agárrenlo Tómenlo Apártenlo Escóndenlo No lo dejen pasar No lo dejen pasar Porque pienso yo Que esta va a ser Una de las figuras Más difíciles de conseguir Incluso más difícil Que Darth Revan Y próximamente Va a salir Esta línea Aquí en México Yo creo que Va a salir Como para mayo Aproximadamente Y Pues que más les puedo decir Simplemente Impresionante Espectacular Mi señor Darth Vader No hay punto De comparación Amigos Muchísimas gracias Por haber llegado Hasta este punto Del video Muchísimas gracias También por haberme Acompañado Aquí hasta el final Lo repetí dos veces Maldita sea No sé No sé Estoy simplemente Anonadado Con Darth Vader Me gustó muchísimo Me gustó muchísimo Amigos Por favor Compártan este video Con sus amigos coleccionistas No olviden suscribirse Al canal ¿Qué más sigue? Ah sí Este Dejen su like Dejen su pulgar arriba Te emocioné Dejen su pulgar arriba Si les gustó Este video Y por favor En estas fiestas Si van a tomar No manejen Cuídense muchísimo En estas vacaciones De Semana Santa Se viene una semana Muy cargada Con Star Wars Celebration Va a aparecer El trailer Del episodio 8 Y Esta semana Espero poderles traer Un video Porque me tocó Trabajar en Semana Santa Y amigos Cuídense En comentarios Déjenme saber Qué es lo que piensan Acerca de esta figura Me gusta bastante Me gusta bastante Amigos Paz Chao Que la fuerza Los acompañe Y nos vemos En la próxima Chao ¿Saben qué? Así lo voy a dejar Así lo voy a dejar Ay demonios ¿Qué hacemos? Vámonos 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 Gracias.